Hola, hola, bienvenidos a mi vlogmas del día número 2, imagínese usted, del día número 2 este tema del vlogmas es más o menos como compartirles de aquí a finalizando diciembre 24 van a estar como, sí, 25 días conmigo, entonces va a ser súper chévere, interesante no sé si estoy mirando la cámara, no la estaba mirando entonces aquí estoy como mi chiquis, ya les muestro, ya les muestro y les quiero compartir un poquito de mi vida diaria, Sebas, Sebas, mira, Sebas un poquito de mi vida diaria, saluda la cámara, vas a salir en YouTube y un poquito de mi vida diaria con varios aspectos, sobre todo con el tema de los hábitos para que este vlogmas pues tenga sentido, ¿verdad? o sea, tenga un propósito les pueda ayudar a ustedes a tomar acción frente al tema de emprendimiento esta es mi parte de atrás de la casa, donde vivo y bueno, el primer hábito que yo creo que ya les he hablado yo digo que yo les hablo mucho de los micro hábitos ¿y por qué les hablo tanto de los micro hábitos? porque depende de esas pequeñas decisiones que ustedes tomen en su diario vivir es donde pueden aumentar la productividad ejemplo, por ejemplo, yo en las mañanas siempre me levanto a orar o sea, digamos como a tener un encuentro así súper especial con la parte espiritual para poder recargarme de energía digamos después, sí o sí hago ejercicio pero este micro hábito que tengo del ejercicio que no es tan micro, sino que es más hábito este hábito que tengo del ejercicio les voy a dar un tip que me funciona a mí personalmente y es el proceso de que yo hago el mismo video todos los días o sea, el mismo video del ejercicio lo pongo en YouTube y hago el mismo video y es algo que se llama Full Body les voy a dejar incluso el link debajo por si quieren hacer ese mismo video es un ejercicio, me parece súper interesante porque, a ver, no me desgasto en pensar qué voy a hacer, si voy a hacer pierna o si voy a hacer brazos no, eso ya ejercito todo el cuerpo ya me sé de memoria la rutina no me desgasto tanto tiempo en pensar y por qué esto es tan importante porque resulta que la gente que se demora tomando decisiones normalmente eso genera mucho estrés yo me acuerdo, incluso lo decían en mis historias en Instagram que cuando yo vivía en Colombia hasta para comer decidir qué comer si voy a comer un pan de bono o un buñuelo me demoraba y ese tema es súper estresante o sea, es una cosa loca yo digo que no aguanta perder tanto tiempo o perder tanta energía en estos micro, micro hábitos que va muy ligado a la toma de decisiones entonces yo decidí, listo, no, ya por ejemplo, hoy en día tengo un desayuno donde es un licuado ahí que tiene todas las vitaminas minerales y todo lo que yo necesito para poder, digamos como estar con energía todo el día y no tener que pensar qué voy a hacer de almuerzo otro súper micro hábito es el tema de que yo tengo un menú un menú, digamos en mi diario vivir un menú porque yo aquí cocino soy la que cocina la que lava no plancho eso sí, no plancho porque aquí no se plancha el robo y bueno, por lo menos hay secadora gracias a Dios y hay una cosa que sí es loquísima que aquí en Estados Unidos pues hay lavadora de platos que no me... es mi objeto personal número uno que tengo yo así que tengo un menú ¿se vas? tengo un menú súper interesante entonces así no me desgasto en pensar qué voy a cocinar tengo un menú para el almuerzo o sea, digamos que los lunes lasaña martes fríjoles miércoles lentejas ¿sí? y también lo tengo para la comida para no saber para tener claro qué voy a incluso necesitar para mercar y demás no sé si les guste este tema del vlog es bien interesante porque pues día a día vamos a ver si logro cumplir con la meta con la meta de hacer un video diario hasta el 24 que nace el niño Dios así que si les está gustando si les gusta no olviden seguirme suscribirse al canal y nos vemos en una siguiente oportunidad en el vlog más de mañana un abrazo